También el pueblo americano tiene que saber el esfuerzo que está haciendo el gobierno para mantener la marca de economía. Aunque aseguró que los subsidios que brinda el gobierno a través del programa Súperate no serán cancelados. Tony Peñagoba dijo que acordó con las autoridades bancarias el lanzamiento de una nueva tarjeta con mayor seguridad. Pero en este momento estamos trabajando para que el país tenga los planes sociales en la mayoría de las partes del país con calidad y con poder ayudar sobre todo a la gente de sus seguidas en este proceso de pandemia. Porque el hecho de que si no exista una crisis sanitaria no quiere decir que ya los efectos de la pandemia se mueren. El funcionario señaló que aunque la renovación de las tarjetas Súperate representa una inversión económica, tiempo y trabajo están obligados para proteger a los más necesitados. En nosotros lanzar una nueva tarjeta quizás de aquí a dos meses podría ser si seguimos trabajando agosto o septiembre para cambiar todo el parque para que ya no sienta tarjeta con banda. En los sectores privados nadie utiliza hoy en día tarjeta con banda porque es prácticamente una tarjeta muy vulnerable. Entonces la vamos a cambiar con ching todo el parque. A mediados del mes de marzo las autoridades detectaron un fraude de más de 40 millones de pesos a través de las tarjetas Súperate que entregó el Estado a personas de escasos recursos. El coordinador del Gabinete de Políticas Sociales del Gobierno, Tony Peñaguaba, expresó que todos los involucrados en el caso están bajo control del Ministerio Público y esperan que paguen por sus actos. Miguel de la Rosa R.N.N.